Una nueva encuesta reveló que se mantiene el margen para que un candidato presidencial rompa la grieta de Mauricio Macri y Cristina Kirchner y tenga chances concretas de acceder a la Casa Rosada en diciembre. Así lo indica el informe nacional de marzo de Gustavo Córdoba y Asociados que muestra el crecimiento del rechazo al gobierno nacional en niveles récord al mismo tiempo que aumenta la preocupación por la situación económica. La mayoría de los argentinos sigue estando dispuesta a votar una alternativa que no sea ni kirchnerista ni macrista. Ese espacio sigue esperando la aparición de una oferta tentadora, afirma Córdoba. En concreto, el 53,3% dice que votaría por un candidato que no fuera Macri ni Cristina. El nivel de rechazo al oficialismo es alto. Un 60,8% dice que votaría por un cambio de gobierno, mientras que un 23,4% por la continuidad. La desaprobación vuelve a romper récords. Desde enero, que se encuentra en un proceso de deterioro que parece no haber encontrado fondo aún, indica la consultora. En cuanto a la intención de voto, Cristina alcanza el 35,9% en un escenario de primarias contra un 22,3% de Macri. El dato relevante es que el presidente estaría peleando el segundo lugar con Argentina Federal, que suma el 24%, Lavagna el 10,8%, Urtubey 6,4%, Massa 5,3% y Pichetto 1,5%. El escenario similar, si cambiemos, apuesta al plan B. La diferencia de Cristina contra Vidal es apenas menor. En tanto, en segunda vuelta Macri perdería contra Cristina, Massa y Lavagna, pero le ganaría a Urtubey. La expresidente también triunfa frente al exministro de Economía, de Néstor Kirchner, y contra Vidal. Córdoba destaca que por primera vez se observa la posibilidad de una elección en la que dos candidatos del peronismo sean los protagonistas de una eventual segunda vuelta.